Gracias. Gracias. Vamos a desarrollar el tema del sistema digestivo, ¿no? El tema del sistema digestivo. Ahí está. No, 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 no. Hoy desarrollamos el tema, bueno, el sistema digestivo, ¿no? Cuando hablamos del sistema digestivo, ¿no? Entendemos por el... Hay que diferenciar otras cosas. Uno, una cosa es sistema digestivo. Y otra cosa es digestión, ¿ya? Por ejemplo, hoy en la mañana, ¿no? Hemos levantado, hemos tomado nuestro... Estamos o estamos tomando nuestro desayuno, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora, al tomar nuestro desayuno, estamos haciendo la digestión. Es decir, uno, digestión es un... Es un proceso. Es un proceso, ¿no? Compuesto de... De varias etapas que en conjunto... Que en conjunto tienen como función... ¿No? O como meta, ¿no? Como meta transformar... Sustancias complejas, ¿no? Con sustancias... A sustancias simples. A sustancias simples, ¿no? Eso viene a ser la digestión. Es decir, un proceso. ¿No? Digestión es un proceso. Esa es la palabra. ¿Ya? Cuando es, es proceso. En cambio, cuando hablamos del sistema digestivo... ¿No? El sistema digestivo es otra cosa, ¿no? El sistema digestivo es el conjunto, es la... ¿No? Es el conjunto... De órganos, ¿no? De... Dedicados... A la... Digestión. ¿No? Distinto. Es un concepto distinto, ¿ok? Aquí diferencia entre dos cosas. Como proceso... Y como conjunto de órganos. Esos órganos van a llevar a cabo la digestión. ¿No? Van a llevar a cabo la digestión. Ahora... Dentro de cada categoría, a su vez, hay clases. ¿No? Hay clases de sistema digestivo... Y hay las etapas de la digestión. ¿No? Pues acá hablamos de... Clases de sistema digestivo. Digestivo, ¿no? Una clasificación. ¿No? Y en la digestión hablamos de las... Aquí hablamos de las etapas de la digestión. ¿Ok? Son cosas... Hay que diferenciar. La mayoría se confunda y no. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Ahora... ¿No? Según... ¿Dónde se realice la digestión? ¿Dónde se realicen estas etapas? ¿Dónde se realiza la digestión? Es ahí donde tenemos... Una digestión intracelular... Y una digestión extracelular. Intra y extracelular. ¿No? Ahora... Intracelular. ¿No? Como pasa con las amebas. ¿No? Como suele pasar con las amebas. Las amebas... Las amebas... En primer lugar son... Organismos... ¿No? Eh... Como ustedes pueden ver acá... Es una sola célula. Acá ustedes pueden ver que hay una sola célula. ¿No? Y esta célula... ¿Qué está haciendo? Va a fagocitar. ¿No? Va a fagocitar. ¿No? Se está hablando del mismo unicelular. Que es fagocitar. ¿No? A una bacteria. Una bacteria. Como podemos ver ahí. Y la fagocitar. En este caso las amebas. Emitiendo unos pseudópodos. ¿No? Unos pseudópodos. Estos pseudópodos. Esa palabra es una palabra compuesta. Acá está. Pseudópodos. ¿No? Pseudo más podo. ¿Qué significa acá? Pseudo significa... Falso. ¿No? Falso. Y podo se refiere a pie. ¿No? Se refiere a pie. Falso pie. Ahí. ¿No? Este falso pie es esta estructura. ¿No? Está acá, ¿no? Esta es esta estructura. Esto que está acá. ¿No? Esa estructura. Como falso pie. Como falso pie. A ver. Aquí. ¿No? Esas prolongaciones del citoplasma. Que se asemejan. Asemejan. A que se está moviendo. ¿No? A que se está moviendo. Eso se llama falso pie, parece que se mueve, ¿no? Falso pie. Estas prolongaciones. Acuérdense que acá hay un movimiento llamado ciclosis, que es el movimiento del citoplasma, debido a las propiedades de la tixotropía, acuérdense, la primera parte del curso, ¿no? En la cual intervienen los filamentos intermedios llamados de actina, ¿no? Llamamos actina. Estos falsos pies forman estos pseudópodos y comienza a englobar a la bacteria, ¿no? A la bacteria. Y se forma ahí la vacuola digestiva. ¿Y qué es la vacuola digestiva? ¿No? La vacuola digestiva es la formación de cuando el lisosoma, ¿no? Se combina con el pagosoma. Lisosoma más pagosoma da origen a la vacuola digestiva. ¿No? Esta estructura que se ve acá adentro, cuando lo ingiere, ¿no? Cuando lo ingiere, esa estructura que está aquí, que se está formando. ¿No? Aquí, que ingiriéndose. A esta estructura también se recibe el nombre de phagosoma. ¿No? Viene a ser el... Esa cavidad que se va formando, esa pequeña bujita que se forma allí, que da origen... A ese phagosoma, ¿no? Entonces, este phagosoma... Se va a unir con el lisosoma, que está dentro de las células, y... Se forma la vacuola digestiva, y después hay un proceso en el cual se expulsa la sustancia. ¿Cómo se lleva ese proceso en el cual se expulsan sustancias hacia afuera? Acuérdense. Acuérdense que hay un proceso llamado endocitosis, y hay otro proceso llamado exocitosis. ¿No? Se expulsan... La materia que no ha sido digerida es expulsada. ¿No? ¿Dónde se lleva a cabo el proceso? Dentro del citoplasma. Eso se llama intracelular. ¿No? Se llama intracelular porque el proceso... ¿No? Se lleva a cabo en el interior... Del... Citoplasma. Es decir, en el interior de la célula. ¿No? En el interior de la célula. Eso se llama... Intracelular. ¿No? Interior de la célula, mejor. En las amigas, por ejemplo, unicelulares. Pero acá tenemos a la esponja de mar, por ejemplo. ¿No? En la esponja de mar. ¿No? La esponja de mar... Ya no es un organismo unicelular. ¿No? Ya. La esponja de mar... Son organismos... ...cluicelulares. Pero el asunto... Tienen bastante forma por muchas células, ¿no? El asunto viene a ser... Que... No forman... Vamos a ver más adelante... No forman... Veraderos tejidos. Por lo tanto, si no tienen tejidos... No tienen órganos... Por lo tanto, no tienen sistemas... ¿No? Porque no hay tejidos propiamente dicho. ¿No? En millas... En millas, ¿no? Hay unas células... Que se encargan... De la digestión. Estas células se llaman los cuanocitos. Estas células se llaman los cuanocitos. ¿No? Los cuanocitos. Acá, por ejemplo... Podemos ver acá... A la... A la esponja. ¿No? Uno... La esponja es un organismo... Múltiplo y celular. Está formado por muchas células. Pero estas células... No forman tejidos propiamente dicho. Recuerden que... En la clase de tejidos... Vimos que las células de un tejido... Están comunicadas entre sí. ¿No? Y recuerdo que yo dibujé unas bolitas así. ¿No? Y les decía... Las células están juntas... Pero también están... A su vez que están juntas... Se encuentran comunicadas entre sí. ¿No? Hay pequeños canales... En los cuales permite comunicar su citoplasma. Con tal... Pues si llega una señal a esta célula... Esta señal... Viaja a todo el tejido. En las esponjas... ¿No? En las esponjas... Las células solamente se encuentran juntas. Es decir... No forman tejidos propiamente dicho. ¿Ya? Bueno... Aún así se distinguen... Células especializadas. ¿No? Células de la epidermis. ¿No? Que vamos a ver más adelante... Que son los cuanocitos. Esto lo veremos más adelante... Cuando hablemos de las esponjas. ¿No? Acá... Son los... Voy a mencionar... Voy a adelantarlo. ¿No? De la epidermis... Que son los... Que eran... Cinocitos. ¿No? Los queratinocitos... Por ejemplo... Son células epidérmicas. ¿No? Tenemos a los porocitos... Son células que forman los poros... Acá podemos ver acá... Por el cual ingresa y sale el agua... Como pueden ir a las flechas... El flujo del agua... El agua fluye de afuera... Hacia dentro... ¿No? De afuera hacia adentro... Y sale por un orificio... Ahí superior... Que es el ósculo... ¿No? En ese proceso... Que el agua ingresa... ¿No? El agua ingresa... Una cavidad interna... Que se llama... Espongiocele... Espongiocele... Parece un estómago... Del animal... Parece... ¿No? Parece... Pero es una cavidad... En la cual ingresa... El agua... Esa cavidad... Está revestida por unas células... Que son estas de acá... Por estas células... Estas células... Las podemos ver acá... Como un puntito acá... ¿No? Está revistiendo el espongiocele... Estas células se llaman los cuanocitos... Los cuanocitos... Acá están... ¿No? Estos cuanocitos... La podemos ver acá... Aquí está el nombre... Cuanocitos... ¿No? Uno... Lo que hacen... Su función... Acá está... Fagocitan... Las células alimentarias... Las partículas fundamentales... Con las cuales se alimentan... ¿No? La alimentación de las esponjas... Es una alimentación... Por filtración... Por filtración... Ellas filtran... Son filtradores del agua... ¿No? Y esas partículas de suspensión... Esas partículas de suspensión... Esas partículas alimentarias... Que pueden ser áreas microscópicas... Protosuarios... Amevitas... Paramecios... Todas aquellas... Están flotando... Allí en el... En el agua de mar... ¿No? Ellas filtran... Por estas células cuanocitos... Estas células cuanocitos... Se caracterizan por tener... Un collar... Están en portugués... Un collar... ¿No? Acá podemos poner un collar... Este collar... Este collar... Tiene un moco... Un moco... ¿No? Es como tenemos así en el nariz... Nosotros un moquito... ¿No? Un moco... Y ese moquito... Ahí se pegan... Esas partículas de suspensión... Se van pegando... ¿No? Se van pegando... Se caracteriza también porque tiene un flagelo... Como pueden ver acá... ¿No? Este flagelo da vueltas... De vueltas... De vueltas... Así... De forma así... Y comienza a... Impulsar el agua... ¿No? Comienza a impulsar el agua... Y en ese proceso... En el cual... El fluye el agua... Esas partículas se van pegando al moco... Al collar... ¿No? Y... A través de movimientos... Esas partículas pegadas en el collar... O sea... Van siendo fagocitadas... Como lo pueden ver acá... Se fagocitan... Pero el cuernosito... Filtra... Atrapa... ¿No? Atrapa... Y esas... Esas partículas... Esos fagosomas... Pasan a los amebocitos... A los amebocitos... Que como su nombre dice... Son células ameboides... Y ya hemos visto... Ya hemos hablado de la ameba ahorita... Hace unos minutos... Hemos hablado de la ameba... ¿No? Estas células amebocitos... Se parecen a las amebas... Tienen un movimiento semejante a las amebas... Pero no son amebas... ¿Ok? No son amebas... ¿No? Y esos amebocitos se encargan... De distribuir... Los alimentos... A las demás células del cuerpo... De la planta... ¿No? Entonces... ¿Qué tenemos? ¿Cómo se llama la... La... La célula encargada... De la alimentación... De atrapar el alimento... Es el cuanocito... En las esponjas... ¿No? Y la célula encargada de distribuir... Es el amebocito... ¿No? Es el amebocito... Entonces... Pueden ver aquí... Como el amebocito... Está pegado al conocito... ¿No? Aquí... Acá hay algunos gráficos... Aquí... Por ejemplo... ¿No? Como él... Está pegado aquí... Al amebocito... Y vemos otros amebocitos... Allí... Desplazándose... ¿No? Distribuyendo este amebocito... A los queratinocitos... Del alimento... Por ejemplo... ¿No? Bueno... Y algo adicional... Que ya hablamos más adelante... Es que... Hay una presencia de las esponjas... De espículas... ¿No? Las espículas... Además de esta función... De los amebocitos... Las espículas... No... No se ve lo que está señalando... Ah... Ya... Las espículas... ¿No? ¿Se congeló la pantalla? Todas las pantallas... Todas las pantallas... Se congeló... A ver... Acá... ¿Ahí ve la pantalla? ¿Aquí ven que está señalando... El amebocito... ¿Aquí ven que está señalando el amebocito? ¿Aquí ven que está señalando el amebocito? Entonces... El amebocito se encarga... Uno... El cuanocito se encarga de qué... Captura su alimento... Y el amebocito... Se encarga del alimento... Distribuirlo a diferentes células... ¿No? Allí se encuentra también... En la esponja... ¿No? Una estructura llamada la espícula... Ahí ven... Que está señalando espícula... ¿Sí ven? Sí, ¿no? Ya... La espícula... ¿No? La espícula son producidas... Son producidas... Por los amebocitos... ¿No? Las espículas son producidas por los amebocitos... ¿No? Son una especie de... Un pseudo... Es que le... Es que le... Es que le... Es que le... Para sostener al animal... ¿No? Las sostener al animal... ¿Ya? A ver... Entonces hablamos que las esponjas no tienen... Tejido propiamente dichos... ¿No? Después tenemos la digestión intra y extracelular... ¿No? Digestión intra y extracelular... Es decir... Estos animales... La digestión se lleva a cabo... En dos lugares... ¿No? En dos lugares... Acá la digestión es la hidra... Por ejemplo... ¿No? La digestión es la hidra... ¿No? Acá... Acá... Acá hay unas estructuras que posee la hidra... Características de ella... Que son... Los tentáculos con... Nidositos urticantes... ¿No? Aquí está... Ahí está... ¿No? Una hidra... Por ejemplo... Acá tenemos acá... A la hidra... ¿No? Tiene una... Tiene su... Alí... Alí... Una parte... Uno... El pie... Esta parte inferior... Que le permite pegarse... A un sustrato... Se llama el pie... ¿No? El pie... En el pie... El que decide pegarse... Se pega ahí a un sustrato... En su interior... Hay una cavidad... ¿No? Acá... El interior... Acá... Se ha movido... Se ha movido... Ahí está... El interior de la hidra... Así como hay el espongiocele... Hagamos analogías... Espongiocele acá... ¿No? El espongiocele en las... Esponjas... ¿No? Esa cavidad interna... En las hidras... Ya se llama cavidad gástrica... Porque allí se va a producir la digestión... En este caso... En la cavidad gástrica... Se va a producir... La digestión... Extracelular... ¿No? La digestión extracelular... En la cavidad gástrica... ¿Ya? Es lo primero que se va a producir... Después se va a colocar acá el número uno... Después se va a producir... ¿No? En las... En las células... Llamada... Las células de la gastrodermis... ¿No? Las células de la gastrodermis... Acá... Aquí... Hay unas células... La epidermis... ¿No? La epidermis... La que revista el tejido... Análogo a los... Queratinositos de la esponja... ¿No? O a la piel que tenemos... ¿No? Recubre... ¿No? Y es aquí en la gastrodermis... ¿No? Que son estas células... Que se encuentran acá... Y esta de acá... Estas son las células de la gastrodermis... Aquí... Aquí están... Acá... ¿No? Estas células... Es aquí donde se va a llevar a cabo... Acá pueden ver ustedes... ¿No? Aquí hay una célula digestiva... Tipo amebocito... Es aquí donde se va a llevar a cabo... La digestión interna... Número 2... Digestión interna... ¿No? En estas células de la gastrodermis... Llamadas los... Amebocitos... ¿No? Que viene a ser la célula digestiva... Por eso dice que es... Digestión en 12 papas... ¿No? ¿Qué pasa? Este animal... Posee en sus tentáculos... ¿No? Unas células... Llamadas los... Esnidocitos... Estos... Estas células... Tienen una sustancia urticante... Una sustancia urticante... ¿Qué pasa con sus tentáculos? La hidra... Atrapa su alimento... Pueden ser... Por ejemplo... Pequeñas crustáceos... ¿No? Como pulgas de agua... Por ejemplo... Se llama pulgas de agua... ¿No? Que está en el... Que captura... Los inmoviliza... Pero para que el animal... No se siga moviendo... Los zanidocitos... Les inyectan... Una sustancia urticante... Paralizante... ¿No? El animal se paraliza... Y una vez así paralizado... Ingresa por la boca... Ingresa por la boca... Estos animales... Por ejemplo... Poseen... Boca... Ano... Solamente... Un orificio... De sistema digestivo... Un orificio... Un orificio... Boca... Ano... ¿No? Por ese orificio ingresa... Después... ¿Qué pasa? Número dos... El alimento es digerido... Digestión es acelular... Es una digestión parcial... Es una digestión parcial... ¿Por qué? Porque hay células... ¿No? Hay células que producen sustancias... Hidrolíticas... Enzimas... Y adentro comienza a digerir... Es como un pequeño estómago... Después... ¿Qué pasa? Una vez que ha sido... El animal digerido... Quizás algunas estructuras duras... Como los... Caparazón... ¿No? O huesos... Que pueden utilizar pequeños... De pequeños... De pequeños vertebrados... Larvas de peces... Etc... Que se alimenta... Cosas que no son digeridas... Son expulsadas... Como desechos... De sacar la imagen... Hacia el exterior... ¿No? Hacia el exterior... Y eso provoca... Que la gastrocele... Se... Como que se contrae... ¿No? Y expulsa todo... ¿Pero qué pasa? Esa materia... Que puede ser todavía aprovechada... Es digerida... ¿No? Es digerida por unas células... Y donde se va a producir... La digestión interna... ¿No? Por eso dice el ejemplo... ¿No? Digestión celular... Intra... Digestión intra... Y extracelular... ¿No? De que debía ser... Mejor de esta forma... Para ponerlo en orden... Digestión extracelular... E intracelular... Porque en ese orden se realiza... Primero la digestión extracelular... Y después la digestión intracelular... ¿No? Lo mismo pasa también con otros animales... Llamados las planarias... ¿No? Las planarias... ¿No? Las planarias... ¿No? Las planarias... Ellas poseen... Una... Podemos ver acá... La boca... Que es el orificio de entrada al cuerpo... ¿No? La boca... ¿No? Y lo que pasa es que... Estos animales... Poseen su faringe... Ellos sacan la faringe... Fuera del cuerpo... Por la boca... Es que imagínense que usted tiene su faringe... En su sistema digestivo... Y ese tubo... Llamado faringe... Sale... Afuera de su cuerpo... Sale afuera... ¿No? Algo semejante pasa con estos animalitos... ¿No? La faringe... ¿No? La faringe es... Extruida... Fuera del cuerpo... Sale fuera del cuerpo... ¿No? Y comienza a... Succionar... Las sustancias... Externas... En ellas primero... Se va a producir una... Digestión igualmente... Extracelular... ¿No? Extracelular... Intracelular... Y después... Y después... A través de estas ramas... Del intestino... ¿No? Ingresa... Al cuerpo... Y sus células... Que están en amarillo... ¿No? Que son las células del individuo... La célula del individuo... Absorbe esas sustancias... Semidigeridas... Y las completan... Digestión... Intracelular... ¿Ok? Entonces... Intracelular... Eh... Por si acaso... No confundir... Esta palabra aurícula... Está acá... Con lo que es corazón... ¿Ya? No confundirla... No confundir... Esa palabra que es... Aurícula con corazón... Por si acaso... Acá se refiere... Simplemente... A unas prolongaciones... En la parte anterior... Del cuerpo... ¿No? Que son... Estas prolongaciones... ¿No? Nada más... Pero no se refiere... A nada de... Cardiaco... Estas prolongaciones... Son aurículas... ¿No? Como veremos... La siguiente clase... Claro que sistema nervioso... Estas son las manchas oculares... ¿No? Machas oculares... ¿No? Que están encima... De los ganglios cefálicos... ¿No? Que es parte del sistema nervioso... Ahora... Ahora veamos acá... El... A ver... Aquí... Veamos la separata... A ver... La separata... Ajá... Ahí vean la separata... Vea su separata... Por favor... Ya... Mientras que subo... ¿Dónde estás? A ver... A ver... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver... En separata... ¿Dónde estás? Ya... Pregunta 1 dice... Al observar en el microscopio... Un organismo proyecta su citoplasma... Formando pseudópolos... Ya... Estamos bien... ¿No? Para atrapar una partícula alimenticia... Que queda encerrada en una vesícula... Endocítica... Dice... ¿No? Endocítica... Con los residuos... Se acerca a la membrana celular... Para expulsarlo por exocitosis... Señala el proceso biológico... Que se da en el ejemplo planteado... ¿A cuál es la respuesta? A ver... La número 1... ¿A cuál es la respuesta? La número 1... ¿No? En la número 1... La respuesta es la letra A... ¿No? La letra A... Correcto... La letra A... Digestión intracelular... Número 2... Los cuanocitos cumplen una función muy importante... En la nutrición de los poríferas... Recordemos que porífera es igual a... Esponjas... ¿Ya? Las esponjas son poríferas... Ya son sinónimos... Son células que están... Son células que están... Eh... ¿Dónde está? ¿Qué pasa acá? Son células que se encuentran... Dice acá... Los cuanocitos son células que están... En la capa interna del esponjiosele... Y sobresalen en esta capa... Estas células producen una corriente de agua... ¿Se acuerdan de ese flagelo que se mueve? ¿No? Y mueven partículas del medio... Cumpliendo la función D... ¿Qué van a hacer estas células del cuanocito? Los cuanocitos no se encargan de la... De esos... De la célula de sostén... Recuerden que las células del cuanocito... ¿No? Llevan a cabo... Tampoco producen sustancias... Secreción significa... Eh... Es... Producir sustancias hacia afuera de la célula... El moco... Es secreción... Los cuanocitos no secretan... ¿No? Los cuanocitos no secretan... Los cuanocitos fagocitan... ¿Se acuerdan? Fagocitan... Este es un proceso de endocitosis... Es la 2 la letra D... 2 letra D... 2 D... 3... La planaria puede ingerir sus alimentos... Usando la faringe... Órgano complejo extensible y evaginable... Es la continuación de la boca... Que se ubica... En la mitad del cuerpo... En posición ventral... Imagínense ustedes durmiendo... Con... En la espalda hacia arriba... El pecho hacia la cama... Así vive... Las planarias... Así viven las planarias... ¿No? Ellas se desplazan de posición ventral... ¿No? Y en la mitad... En su ombligo... Digamos en nuestro ombligo... Nosotros tenemos ahí... Por ahí sale la faringe... Si nosotros fuéramos planarias... ¿No? Y dormimos así... En posición ventral... De nuestra... De nuestro ombligo... Saldría la faringe... ¿No? ¿No? La faringe... Dice... Esta faringe... Conduce a un intestino... Con varias ramas... Repartidas por todo el cuerpo... Estas características... Determinan... Que estos organismos poseen... ¿Qué poseen? A ver... ¿Cuál sería la letra 3? La letra 3... ¿No? Sistema digestivo completo... Digestión exclusivamente extracelular... Las planarias... Extracelular completamente... ¿No? Sistema digestivo incompleto... O intracelular... La respuesta es la letra 3... Es la letra C... La letra C... ¿Ya? Es la letra C... Es la letra C... ¿No? Allá... Muy bien... El otro caso de digestión... Es la digestión extracelular... Es aquella que se realiza fuera... ¿No? Fuera del organismo... ¿No? Como suele pasar aquí, por ejemplo... En la lobis de tierra... ¿No? Uno... Acá hay que distinguir... Una... Una... Una situación... ¿Ya? Hay que distinguir una situación... Que el sistema digestivo... El sistema digestivo... Está compuesto... Por lo que algo se conoce... El tubo... El tubo digestivo... ¿Ok? El tubo digestivo... ¿No? Si usted ve su separata... Ahí está en la separata... ¿No? Este tubo digestivo... Uno... Puede tener... Un orificio... Como lo hemos visto, por ejemplo... En los nidarios... En la... En la hidra... En la... Planaria... ¿No? Cuando tiene un orificio... Se llama... Se dice que es un sistema digestivo... Incompleto... 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 Cuando tiene... El sistema digestivo... Su tubo digestivo... Lo tiene... Con dos orificios... Con dos orificios... Dimos que es un sistema digestivo... Completo... ¿No? Esos dos orificios son... La boca... Y el... Ana... ¿No? Si es un orificio... Este orificio recibe el nombre de boca-ana... Porque por el orificio... Ingresa los alimentos... Y sale... ¿No? Ahora... Un tubo digestivo... Incompleto... También se puede ser que es un tubo... Un tubo ciego... También se le puede llamar así... ¿No? O también... Al otro se le puede decir que es un tubo... Completo... Un tubo completo... ¿Ok? Ahora... ¿Qué diferencia entre un tubo ciego... Y un tubo completo? ¿En qué se diferencia uno del otro? ¿En qué... Un tubo ciego... Es un tubo... Ahí está... Solamente posee un orificio... ¿No? Un orificio por el cual... Ingresa el alimento... Y sale... Los desechos... ¿No? Ese es un tubo ciego... O ingresa sustancia... Y por el mismo orificio... Sale sustancia... En qué menú un tubo digestivo... Este tubo ciego... Por ejemplo... Es típico... Tal como lo he puesto acá... ¿No? De los... De las hidras... Que son los... Nidarios... ¿No? Donde incluyen también las anémonas... ¿No? Las medusas... Las medusas... Las medusas... Pero también... Aparte este tubo ciego... Que después voy a... Tuvo ciego simple... ¿No? Hay otro tubo ciego... ¿No? Tuvo ciego ramificado... Tuvo ciego ramificado... ¿Cómo es un tubo ciego ramificado? Bueno... Es un tubo... Pero que posee a su vez... Otros tubos... Ahí está... Ahí está... Así... Que se van... Ramificando... Cada vez se puede ramificar en... Estructuras más... Pequeñas... ¿No? Pero son... Todos son estructuras... Ciegas... ¿No? Es decir... No hay una... Salida... Agua así... Ahí está... ¿No? Es un tubo ramificado... ¿No? Que es característico... Como he visto... De los... De las planarias... De las planarias... ¿No? Que son los prácteles... Mintos... O también llamados... No, eso lo vemos más adelante ya... Cuando vemos diversidad... ¿No? Son los tubos ciegos... Estamos viendo acá... Son tubos... Ciegos... ¿No? Estos son tubos ciegos... ¿No? Pero también... Hay... Los tubos completos... Como he visto... Sistema digestivo... Completo... ¿No? Sistema digestivo completo... Con dos edificios... ¿No? En estos... ¿No? En estos... Tenemos... Un... Un orificio... Termina en otro edificio... ¿No? Si esta estructura sigue simple... Hablamos pues... Que este es un tubo... Un tubo... Completo... Simple... ¿No? Un tubo completo simple... Un tubo completo simple... Pero aparte hay otros tubos digestivos completos... Que poseen... En forma anexa... En forma anexa... Otras estructuras... Igual es un tubo digestivo... Un tubo completo... ¿No? Un tubo completo... ¿No? Pero... Pero... Complejo... ¿Por qué? Porque posee... Posee... Lo que son las glándulas... Anexas... ¿No? Posee... Las glándulas anexas... ¿No? ¿Puedes usar las glándulas anexas? Son... Uno... Las glándulas salivales... Las glándulas salivales... ¿No? Tenemos... Otra glándula anexa... Que es... El hígado... Otra... Que viene a ser... El páncreas... ¿No? El páncreas... Y tenemos acá... Un orificio... Que acá es la boca... ¿No? Que es la boca... Y otro orificio... Que es conocido como el... Ano... ¿No? Con el ano... Estas glándulas anexas... ¿No? Su función es... Producir... Producir... Por ejemplo... Enzimas... U otras sustancias... Que favorezcan... La digestión... ¿No? Esa es la función... De estas... De estas glándulas anexas... ¿No? Vamos a ver ahora más adelante... ¿Listo? Entonces... Aquí estamos hablando... De que son tubos... Tubos completos... ¿Ok? Nos acabamos... De un... Sistema... Digestivo simple... ¿No? Un sistema... Un sistema... digestivo completo ok nos tenemos acá el sistema digestivo de una lombriz, ven, tiene boca y tiene ano, por lo tanto sistema digestivo completo, no, tiene su faringe el esófago, no, el buche y el concepto de buche es que es general para todos los casos subsiguientes, no, lo que hace el buche no, es un almacén temporal del alimento del alimento ingerido, es el buche, no, después sigue la molleja la molleja la molleja, no, es el órgano encargado de triturar el alimento el alimento, no, es un método físico para no, particular el alimento es decir disgregarlo disgregarlo y ahí sigue la molleja en el intestino no, la función general del intestino es la absorción de nutrientes pero así como tenemos la lombriz extra eso se lleva a cabo fuera del cuerpo es extracelular nosotros también tenemos digestión extracelular la digestión no se lleva a cabo dentro del cuerpo ya acá hay que entender lo siguiente que digo que es extracelular imaginemos que este es el el cuerpo humano no, maestro ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está y acá y acá ahí está la boca ¿no? y por el interior dibujamos el tubo digestivo ¿no? boca hasta el ano ahí bueno, cuando ustedes cuando nosotros consumimos un alimento ¿no? consumimos un alimento este alimento viaja por el interior del cuerpo viaja miren, entra pero aún así que está dentro ahí está el alimento desde el 40 viene el alimento ingresa pero no entra al cuerpo sigue estando en la parte externa afuera sigue estando afuera sigue estando afuera no ingresa no ingresa está fuera del cuerpo está fuera del cuerpo todavía el alimento y así pasa por el tubo digestivo está fuera del cuerpo pues nosotros pues nosotros tenemos digestión extracelular extracelular y es cuando llega a nivel del intestino que el alimento particulado ya más chiquitito que esto ingresa recién es la absorción pero la digestión que tú usas en la boca en el estómago y todavía en el inicio tuve el intestino del lado se produce fuera del cuerpo pues se llama digestión extracelular no digestión extracelular no para que al final los desechos son eliminados todo se posee fuera del cuerpo en los caracoles para dar un ejemplo de los moruscos ellos poseen una estructura llamada la rádula no que como pueden ver acá es como una especie de una cinta dentada no que les permite roer ¿no? la rádula les permite a estos animales alimentarse roer roer ¿no? en el caso de los moridacas de las lombrices ¿no? ellas pasan su alimento ¿no? ellos son de detritus ¿no? y detritus es materia orgánica es materia orgánica fragmentada particular ¿no? cuando ustedes agarran una hoja una hoja cualquiera la ponen al sol se seca y la y la disgregan con sus manos se vuelven partículas ¿no? eso se llama detritus ¿no? llega al suelo eso se convierte en detritus ¿no? y eso es lo que se alimentan las lombrices y cuando se alimentan de detritus por suano expulsan ¿no? lo que se llama el humus que es un fertilizante ¿no? es un fertilizante las los caracoles producen la rádula que les permite roer el alimento ¿no? roer su alimento ¿no? se pueden ver acá la boca y en la parte como todo ese estudio digestivo se espirala ellos poseen una fusión hepatopáncreas ¿qué es hepatopácreas? su mismo nombre lo dice es el hígado y el páncreas fusionados ¿no? y en la parte superior de su cuerpo la parte dorsal ahí se encuentra su alo ¿no? por el cual expulsa sus sustancias de desecho los insectos ¿no? ya poseen una evolución mayor con respecto al intestino poseen el intestino anterior un intestino medio y el intestino posterior ¿no? el intestino anterior es semejante al duodeno ¿no? ¿no? aún se lleva a cabo aquí la digestión el intestino medio se puso la absorción de nutrientes y posterior se produce la absorción de agua ¿no? y se producen ahí las heces ¿no? entonces por eso se poseen las heces y posee ya un tubo digestivo distinto posee ya glándulas anexas ¿ven? se detiene la glándula salival aparte tienes musha y la molleja que hemos descrito ¿no? y los ciegos gástricos si ustedes pueden ver acá hay unos ciegos esas estructuras que se encuentran así son tubos ciegos ya hemos visto que es un tubo ciego por eso se llama ciego gástrico ¿para qué sirve el ciego gástrico? ¿no? ¿para qué sirve? para incrementar el área de la digestión ¿no? incrementa la digestión estas prolongaciones presentan para incrementar el área de la digestión ¿no? y finalmente bueno tenemos el recto y el ano ¿no? en los equinodermos ¿no? en los equinodermos ahí ¿no? ahí aquí están también también glándulas digestivas ¿no? glándulas digestivas el ano se encuentra en la parte dorsal o superior ok el glándula no se nota muy bien pero en la parte inferior se encuentra la boca ¿no? en la parte inferior o ventral ¿no? y por arriba el ano ¿no? ahora vamos a ver su estómago como son de simetría pentameral o en un estómago y ahí está un estómago dividido en cinco segmentos ¿no? un estómago central con un anillo y después uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿no? y aquí podemos ver cómo se divide y están las glándulas anexas ¿no? como pequeños tubitos ahí que pueden ver alrededor del estómago ¿no? ya posee un sistema digestivo con glándulas ¿no? con glándulas en las aves en las aves ¿no? ellas poseen pico el pico es una adaptación que han tenido es una adaptación ¿qué pasó? los dientes se fusionaron y formaron lo que conocemos como pico ¿no? como pico entonces al pasar esto ya no ya que perdieron una estructura que le permite masticar perdieron lo que piden masticar ¿cómo van a poder masticar? ahí viene la solución evolutiva ¿no? viene el pico ¿no? que corresponde a la cavidad bucal ahí está la cavidad interna la boca después sigue la faringe ¿no? y entre la faringe y el esófago hay una cavidad llamada el buche ya hemos visto que el buche sirve para almacenar momentáneamente el alimento ¿no? después sigue el esófago ¿no? hay un estómago acá subcenturiado acá vamos a ponerle esto lo van a ver realmente como esto es el esto es el proventrículo el proventrículo su función el proventrículo la función del proventrículo es secretar sustancias digestivas es decir enzimas digestivas enzimas digestivas esa es la función del proventrículo después del proventrículo viene la molleja ¿no? la molleja su función de la molleja es triturar el alimento ¿no? ¿por qué? porque los aves no tienen dientes las aves no tienen dientes ¿no? es un órgano musculoso órgano musculoso con piedras en su interior con piedras si ustedes abran la molleja hoy día en sus casas cuando compran pollito y van a ver que en el interior de la molleja hay piedras por eso las aves pican en la tierra no es que se alimenten de piedras esas piedras van a ir acumuladas a su molleja y eso va a servir como un moliente ¿no? va a molir para morir el alimento ¿no? el hígado después tenemos ahí el hígado 5 6 7 molleja 8 el hígado ¿no? ahí tenemos después el páncreas 9 después sigue el intestino 10 prolongaciones del intestino llamada la oxigocin intestinales 11 y finalmente la cloaca 12 ¿no? ¿y qué es la cloaca? ¿no? la cloaca es el es un orificio común ¿no? donde termina el sistema digestivo el sistema excretor el sistema reproductor ¿sí? por el mismo orificio las aves expulsan sus huevos por el mismo orificio las aves eyaculan por el mismo orificio las aves eliminan sus heces y por el mismo orificio las aves eliminan sus orinas por decir ¿no? sistema excretor ¿no? eso se llama cloaca ¿no? en los rumiantes las aves los herbívoros en general ellos son poligástricos ellos son poligástricos ¿no? así se refiere poligástricos que tienen poli muchos estómagos ¿no? muchos estómagos acá podemos ver acá la boca pasa por el alimento por el esófago ¿no? por el esófago de ahí el alimento pasa a estos cuatro estómagos ¿no? retículo el rumen el omaso el abomaso el abomaso ¿no? por eso se llama poligástrico ¿no? tiene cuatro cuatro estómagos cuatro estómagos ¿no? es aquí donde se lleva a cabo la digestión ¿no? la digestión ahí posee ¿no? posee enzimas digestivas de bacterias para destruir la pared celular de las células vegetales posee celu lazas ¿no? hay una simbiose con estas bacterias que permite así destruir la pared celular de las vegetales ¿no? de las células vegetales acá podemos ver ingresa alimento ¿no? por el esófago de ahí va rumen ¿no? ingresa alimento va rumen después el alimento sale pueden ver acá eso se llama el animal rejurgita el alimento rejurgita el alimento siempre 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 pasa por los cuatro estómagos no rejurgita el alimento entonces rumen ¿no? el alimento pasa regresa y pasa a la redesilla o retículo de la redesilla o retículo pasa al omaso y del omaso verde pasa al abomaso o cuajar cuatro ¿no? las culturas o los pueblos andinos utilizan acá este abomaso o cuajar ¿no? las enzimas son usadas las estructuras del abomaso son usadas artesanalmente para producir el queso pues por eso se dice no se escuchó la expresión el queso la leche se cuaja la leche se cuaja y produce queso ¿no? por eso dice cuajar porque sale ahí de cuajar ¿no? de ese estómago de los rumiandes ¿no? cuando se usa el queso en forma artesanal ¿no? ¿no? ahí en el rumen ¿no? ahí encontramos estas bacterias ¿no? celulolíticas ¿no? cartes celulolíticas ¿no? en el hombre ¿no? el sistema digestivo está compuesto por ¿no? uno la boca tenemos las glándulas salivales que tenemos tres pares de glándulas salivales ¿no? de ellas la más conocida es la parótida ¿no? ¿por qué? porque cuando es infectada por un virus ¿no? genera una infección ¿no? una infección ¿no? es la que es atacada por los virus ¿no? que provoca las paperas la infección de la parótida provoca las paperas ¿te han visto pico no? cachepón ¿no? no las parótidas infectadas ¿no? no fastidien pero tenemos al esófago ¿no? al esófago que se continúa con el estómago ¿no? uno dos tres el estómago el estómago se continúa con el intestino delgado cinco con el intestino grueso seis el recto siete el ano ocho ¿no? entre el intestino delgado y grueso entre los dos ¿no? el intestino grueso acá en el grueso en el seis se encuentra en una estructura llamada el apéndice el apéndice ¿no? que es responsable que a veces el alimento a veces ¿qué pasa? se equivoca el camino y en vez de seguir su camino intestino delgado y grueso se va el apéndice ¿no? y esto en el que provoca su inflamación es conocida como apéndicitis ¿no? o apéndicitis el apéndice es un órgano vestigial es decir que con el tiempo se perderá así ya la tiene no cumple una función vital pero vale ¿no? y por qué es un órgano vestigial porque es un es un recuerdo evolutivo ¿no? es un recuerdo de nuestros antepasados poligásticos perdívoros recordemos que tenemos ancestros perdívoros y le tenían dos a tres estómagos bueno un regazo un rezago de esos es el apéndice ¿no? tenemos las grándulas anexas acá lo vamos a cambiar con otro otro color un color más grueso que es la glándula salival tenemos el hígado con su vesícula biliar y el páncreas ¿no? glándulas anexas en los humanos tenemos bueno en general tenemos las etapas de la digestión las etapas de la digestión ¿no? y tenemos entre esas etapas tenemos la ingestión como su nombre lo menciona que es el ingreso de alimento número uno después produce la digestión ¿no? que se produce en la boca en el estómago o el intestino delgado el intestino delgado ¿no? y cuando hablamos de digestión hablamos de una digestión de dos tipos ¿no? una digestión tipo mecánica ¿no? como es la masticación como es la peristalsis ¿no? y otra de tipo química ¿no? que es mediante la participación de enzimas hidrolíticas ¿no? que se llevan a cabo en sus estornos la boca estómago e intestino después sigue la absorción se ha acabado el intestino delgado en el yuno y en el león ¿no? el intestino delgado tiene tres partes A el duodeno B el yuno C el león en el duodeno se ha acabado la digestión la absorción en el yuno y león y la digestión número cuatro la cuarta etapa de la digestión se produce en el intestino grueso donde también se forman las S en la cavidad bucal ¿no? en la cavidad bucal allí encontramos uno las primeras estructuras son acá esto es de acá ¿no? los dientes los molares los incisivos los caninos y los premolares ¿no? que son los son los dientes que están encargados de la masticación junto con la lengua ¿no? ellos se puse la masticación ¿para qué sirve la masticación? ¿no? ¿para qué sirve? para que el alimento se titule de partículas grandes a partículas pequeñas ¿no? a partículas pequeñas ¿no? en la lengua la lengua es un órgano musculoso la lengua contribuye a lo siguiente ¿no? la lengua contribuye a la masticación a la masticación y a la la masticación a la deglución ¿qué es la deglución? pasar el alimento al esófago al esófago y además la lengua posee sensores para el sabor sensores para el sabor las papilas ¿no? las papilas donde estoy un diente ¿no? un diente aquí está el subredundiente ¿no? posee dos partes uno la parte externa llamada la corona y dos la parte interna llamada la raíz ¿no? en la parte corona tenemos el esmalte que la parte externa que es la parte más dura del cuerpo ¿no? parte más dura la dentina una parte de tejido epidémico llamada la encía ¿no? que protege la parte externa del diente ¿no? la encía y interiormente a la dentina se encuentra la pulpa ¿no? en la pulpa encontramos los nervios y vasos sanguíneos ¿no? nervios y vasos sanguíneos y finalmente el hueso ¿no? que es el maxilar que es el maxilar superior o o inferior ¿no? o inferior aunque aquí no está puesto acá hay una estructura que es esta acá así como hay esmalte en la raíz hay una estructura que está aquí que se llama el cemento hay una analogía que hay que mencionar que es así como hay esmalte en la corona hay el cemento en la raíz bueno en los humanos tenemos dos denticiones dos denticiones uno la dentición de niño y dos la dentición permanente ¿no? la dentición permanente hay un cambio en nuestros dientes estructura dentaria ¿no? estructura dentaria pero en otros animales es distinto por ejemplo en los tiburones la dentición cambia continuamente ¿no? cambia continuamente acá por ejemplo un ejemplo no vas a acá acá hay esta es la parte superior tenemos cuatro incisivos arriba cuatro incisivos abajo después dos incisivos dos dos caninos dos caninos cuatro premolares arriba cuatro premolares abajo ¿no? y seis y seis molares arriba y abajo ¿no? se da cuenta el número de dientes el tipo de dientes cambia ¿no? de niño adulto ahí en la boca también tenemos las glándulas salivales ¿no? las glándulas salivales ¿no? la glándula parótida la submandilar y la sublingual ¿no? las que producen la saliva ¿no? y de la saliva ahí se encuentra una enzima llamada la tialina o también llamada amilasa salival amilasa salival la faringe o esófago la faringe o esófago ¿no? es músculo liso está formado por músculo liso por músculo liso por músculo liso ¿no? el esófago ahí se produce este movimiento del esófago el ojo se conoce como movimientos peristálticos ¿no? movimientos peristálticos que son parte del músculo del músculo liso ¿no? de músculo liso y son de tipo involuntario este tipo involuntario ¿y qué permite? permite desplazar el bolo alimenticio hacia las partes inferiores ¿no? hacia las partes inferiores hacia el estómago ¿no? hacia el estómago en el estómago en el estómago ahí está también está formado por solamente músculo liso por músculo liso ¿no? en la parte inicia con el esfínter esofágico inferior o también llamado cardias ¿no? y termina con el esfínter pilórico ¿no? que es el pilórico inicio y fin del estómago entre esas dos se encuentra el estómago ¿no? el estómago aquí se va a iniciar la digestión de las proteínas la digestión de las proteínas ¿no? mientras que en la boca me estoy olvidando de colocar en la boca la cavidad vocal se inicia la digestión de los de los carbohidratos ¿no? en el estómago ahí está encontramos las siguientes capas ¿no? la capa cerosa la capa muscular es de la capa externa ¿no? la submucosa y la mucosa que es la capa interna ¿no? la capa interna ¿no? aquí en la capa muscular encontramos las responsables del movimiento de estómago ¿no? las capas circulares y la pitonina ¿no? y músculos oblicuos que permiten la contracción del estómago ¿no? la capa cerosa es un mucosa encontramos en los sanguíneos como pueden ver allí y en la capa mucosa ¿no? allí encontramos algunas glándulas que son las glándulas digestivas ¿no? las glándulas digestivas ¿no? aquí encontramos entre estas glándulas tenemos uno lo siguiente tenemos las células G las células G las células G producen una hormona que se llama la gastrina que se llama G de gastrina esta gastrina va a la circulación ¿no? esta esta a su vez estimula a unas células las células parietales esas células parietales producen el factor intrínseco y el ácido clorhídrico el factor intrínseco ¿no? es un transportador transporta a la vitamina cobalamina ¿no? el HCL lo que va a hacer es activar al pepsinógeno que producen las células principales y este pepsinógeno se convierte en una enzima activa llamada la pepsina y la pepsina es la que digiere a las proteínas ¿no? a un pH bajo bajo a pH bajo ¿no? que producido por el ácido clorhídrico por el ácido clorhídrico ¿no? y aparte para protegerse el estómago del ácido clorhídrico hay unas células en las mucosas que producen un moco un moco espeso que va a proteger al estómago de la propia pepsina ¿no? o si no lo va a digerir lo va a digerir ¿no? a veces cuando falla este sistema se produce lo que se llama las úlceras ¿no? úlceras ¿no? cuando el estómago es atacado por la propia enzima que produce ¿no? y se produce la digestión de algunas paredes estomacales ¿no? y eso es peligroso porque puede ir a la a la parte puede hallar órganos internos ¿no? órganos internos ¿no? el intestino delgado después sigue el intestino delgado el intestino delgado tiene tres partes ¿no? tres partes uno ya hemos visto ahí el duodeno donde se ve a que habla de digestión y dos el y león el yeyuno y el y león donde se ve a cabo la absorción ¿ya? la absorción entonces la tenemos acá digestión ¿no? absorción absorción en el intestino ¿no? ahora podemos ver acá el intestino está su sistema sanguíneo sistema sanguíneo ¿no? arterias venas el lumen del intestino que es el interior está revestido uno de unos pliegues circulares de unos pliegues circulares aquí puedo decir lo siguiente uno los capilares sanguíneos los capilares sanguíneos los capilares sanguíneos son los que van a absorber los nutrientes excepto los ácidos los ácidos grasos ¿ok? absorremos los acáridos aminoácidos las hidrogenadas etc excepto ácidos grasos estos ácidos grasos son absoridos por otros tubos los tubos quilíferos estos son los que absorben los ácidos grasos ¿no? los tubos quilíferos los tubos quilíferos ¿no? en el intestino hay unas células de las células en forma de cripta ¿no? que son las que producen a nivel de son las que producen enzimas digestivas ¿no? o también pueden producir algunas algún mucus ¿no? aquí se encuentran unas células que son las células digestivas los enterocitos enterocitos significa intestino células del intestino ¿no? células del intestino que son las encargadas de absorber las sustancias nutritivas ¿no? los enterocitos absorben sustancias y el intestino delgado acá tenemos las las criptas de Liebercom tenemos acá la cripta de Liebercom ¿no? acá en esta cripta encontramos varias células ¿no? varias tipos de células ¿no? acá tenemos a las células de Panet la cripta se dañan se dañan entonces necesita regenerarse ¿no? las células enteroendocrinas que producen hormonas células mucosas ¿no? y ya exteriormente a la cripta exteriormente a ella ¿no? se encuentran esas células de las microvelocidades que realizan la digestión y absorción de nutrientes ¿no? entonces la cripta encontramos diferentes tipos de células ¿no? estas son expulsadas hacia el exterior y se posee la digestión ¿no? la digestión el hígado y la vesícula biliar y el páncreas ya son glándulas anexas ¿no? glándulas anexas ¿no? entre estas glándulas anexas tenemos acá el hígado el hígado se encarga de uno producir la bilis que se almacena en la vesícula que se almacena en la vesícula ¿no? en la vesícula biliar esa es su función ¿y dónde se produce la bilis? uno se produce la bilis de la degradación de la hemoglobina ¿no? el hígado filtra filtra los glúos rojos ya que cumplieron una etapa un glúbulo rojo vive 120 días y cuando llegan los 120 días es un glúbulo rojo ya viejito por decirlo entre comillas ¿no? se va a jubilar y el hígado es la ONP la ONP del cuerpo allí ingresa el glúbulo rojo pero en vez de darle su jubilación lo que hace el hígado lo destruye ¿no? y lo recicla para producir bilis ¿no? y la bilis que se acumula en esta vesícula biliar ¿para qué sirve? ¿no? la bilis es un emulsificante emulsificante de grases sirve para entre comillas disolver grases esa es la función ¿no? ahí del hígado sale el conducto coledoco ¿no? el conducto coledoco se une con el conducto cístico ¿no? y va aquí a esta estructura común del duodeno esta estructura común del duodeno se llama la ampolla de pasta que está ya en el duodeno ¿no? en el duodeno en el cual va a llegar ¿qué cosa? llega el conducto del hígado y llega un conducto del páncreas ¿no? en el conducto del páncreas el conducto pancreático principal es el conducto de WIRSUM ¿no? y ahí se secretan las sustancias al duodeno intestinal el páncreas es un órgano en forma de hoja ¿no? en forma de hoja ahí está se encuentra en la base del estómago ¿no? o veremos más adelante tiene dos partes del páncreas ¿no? tiene una porción endocrina y exocrina la que nos entiende es la exocrina porque está dedicada a las dijes ¿no? esta esta porción la apeta conducto de WIRSUM ¿no? llega aquí al intestino recordemos que esto es la ampolla de váter ¿no? hay unas células que secretan una solución de bicarbonato de sodio aquí se llama bicarbonato de sodio para neutralizar al ácido que viene del estómago ¿no? aparte también posee enzimas células que puse enzimas digestivas ¿no? que van a ir al sistema digestivo para llevar a cabo la digestión ¿no? esa es la porción exocrina ¿no? esta porción distintas antes la voy a mencionar que puse hormonas es la porción endocrina que la veremos cuando veamos el sistema endocrina el intestino grueso ¿no? se puse la absorción de agua y sales minerales ¿no? la absorción de agua y la producción de heces ¿no? tiene tres partes ¿no? el colon ascendente y el colon transverso el colon descendente ¿no? en el cual encontramos el colon sigmoides y al necemo final el recto cuyo orificio final es el es el ano ¿no? aquí como es un una etapa es un tubo que está en contacto con el exterior también del ano ¿no? y ahí pasan alimentos con bacterias y virus el sistema digestivo está fuertemente irrigado con ganglios linfáticos ¿no? porque ahí se van a usar las usaciones de desecho ¿no? que los protege es un sistema inmune es aquí en esta capa que vienen unas bacterias Echirichia coli ¿no? Echirichia coli hace una simbiosis con nosotros ¿no? Echirichia coli ¿no? uno lo que hace ella se alimenta de nuestras heces nosotros le damos alimento ¿no? y ella nos provee de vitaminas ¿no? nos provee de vitaminas por ejemplo la vitamina K no se puede olvidar que es vitamina K o que suena y de sin audio eso ese es K ¿no? vitamina K ¿no? y la vitamina K ¿no? se emplea para la coagulación ¿no? y también la coagulación cada vez que se haga una herida y esta se coagule forma una cicatriz agradezca agradezca a la eshericia coli de su intestino ¿no? bueno el alimento sufre una serie de cambios en la digestión la formación de alimentos es más sencilla que puede ser un organismo se elimina de digestión este proceso este proceso se realiza a través del tubo digestivo boca faringe esófago estómago intestinos ¿no? con la participación de glándulas digestivas en la boca ¿no? se va a formar ingresa el alimento en pocas palabras ¿no? y en la boca se forma lo que se conoce como el bolo alimenticio ¿no? este pasa por la faringe por el esófago ¿no? y llega al estómago y llega al estómago en el estómago ya no se llama bolo alimenticio se va a llamar quimo tiene otra tiene el alimento que se cambia ahora a quimo este quimo que se produce en la digestión estomacal pasa al intestino delgado en el intestino delgado el alimento no se llama quimo se llama quimo se produce la digestión la absorción y pasa al intestino grueso allí el alimento cambia el nombre y se llama S ¿no? entonces dependiendo del lugar donde se encuentre el alimento va a recibir diferente nombre ¿por qué? porque tiene diferentes propiedades físicas y propiedades químicas ¿no? y propiedades químicas ya podemos ver como la ampolla de váter cae llega en los conductos del hígado con la viris y del páncreas con sus enzimas digestivas ¿no? el páncreas produce jugo pancreático que son enzimas ¿no? enzimas digestivas y lo que produce el hígado es aporta al sistema con viris ¿no? se produce la digestión en el duodeno ¿no? se produce la digestión en el duodeno y ahí está ven el kilo ¿no? se produce están los vasos kilíferos el sistema aporta ¿no? el alimento miren las sustancias nutritivas pasan por el sistema aporta al hígado porque en el hígado se va a producir la desintoxicación de los alimentos ¿no? los nutrientes absorben y aquí son procesados para que el alimento los nutrientes se desintoxiquen ¿no? se desintoxiquen y va a ir al corazón para que sea dispersado por el cuerpo acá podemos ver la ingesta de alimentos ¿no? la ingesta pasa por la boca la enzima amilasa salival al esófago el estómago se produce el jugo gástrico la pepsina el ácido crudídrico ¿no? de eso está hecho el jugo gástrico al duodeno se absorben algunos nutrientes y acá podemos ver algunos oligoelementos también ¿no? la vesícula biliar que produce la bilis el páncreas que produce encima y el bicarbonato ayuda a la digestión a nivel de duodeno ¿no? y comienza la absorción de el yuno y en el león ¿no? que es la absorción de estos componentes ¿no? de estos componentes después comienza ya en el colon ¿no? los están las exosas ¿no? las vitaminas y los olores el ácido fólico y en el y león tenemos aquí la absorción de las vitaminas las ADEC ¿no? las grasas de colesterol las sales biliares tenemos la absorción después de sodio potasio la vitamina K de las bacterias el agua que está en el intestino grueso pues está dibujado así porque esto es parte del intestino grueso ¿no? y finalmente las heces ¿no? que son ya los desechos los que no han sido absorbidos por el cuerpo ¿no? y tienen diferentes tipos de vitaminas las vitaminas las vitaminas son elementos que favorecen favorecen las reacciones metabólicas del cuerpo las reacciones metabólicas del cuerpo ¿no? es decir son son factores que activan a las enzimas vitaminas en general en general tenemos las vitaminas liposolubles las ADEC 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 ¿no? si no se acuerdan digan ADEC asociación de exportadores del Perú es ADEC ¿no? ADEC le cambian la X por la K y tenemos las vitaminas liposolubles ¿por qué? pues son solubles en lípidos ¿no? son solubles en lípidos vitamina A llamada retinol la D colecalciferol que contribuye a los huesos la E la tocoferol ¿no? que tiene múltiples funciones entre ellas la está relacionada también a la fertilidad ¿no? la menadiona la vitamina K ¿no? y las vitaminas hidrosolubles entre las que tenemos ¿no? al complejo B ¿no? al complejo B la B1 tiamina la ribofabrina la niacina el ácido pantoteico se han escuchado esa champú llamado Pantene ¿no? ¿no? viene de aquí ¿no? pantoténico ¿no? Pantene viene de pantoteico para el cabello ¿no? la diotina el ácido fólico que es usado por las mujeres embarazadas para que el feto no haya abortos espontáneos ¿no? la cobalamina que es la que hemos mencionado en la clase que es el transporte el sistema de castle ¿no? a nivel de estómago y tenemos al ácido ascórbico o vitamina C ¿no? o vitamina C ¿no? que contribuye en muchas funciones como sistema inmune ¿no? y la formación de el colágeno ¿no? y se haya en el en el en los cítricos ¿no? si ven sus separatas ¿no? si ven sus separatas vamos a compartir ¿no? eh vamos la pregunta 4 es la letra D ¿ya? usir alternativas ¿no? 4D 4D la pregunta 5 es la letra C 5C la pregunta 6 es la 6 es la letra A la pregunta 7 es la letra B la pregunta 8 es la letra A la pregunta 9 es la letra B la pregunta 10 es A 11 B 12 D 13 C 14 A 15 letra B ¿no? 15 la letra B 15 15 B B 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 Gracias.